Sin barajos, en la veinte veinte, online, 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 radio. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado a esta hora de la mañana, eh, Fran Reinaldo Zambrano y Marcillo. Perfecto, y está con nosotros, Villa Azul, el asambleísta de Manaví, el abogado, eh, Javier Javier Santos Sabando. Se te voló el fusible. No, no, algo que pasó acá en el teléfono. Ah, el fusible. Don Eduardo, Tuchito Velázquez, den la bienvenida, Miguel Ángel, al asambleísta. Saludela nomás, no hay problema a la mañana, está en la capital, ¿No es cierto? Abogado, ¿Qué tal? Buen día, ¿Cómo le va? Buenos días. Acá en la mesa de trabajo. Don Eduardo, Tuchito Velázquez, don Miguel Ángel Solórzano, y que les habla, Frank Zambrano. Buen día, abogado. Claro que sí, un gusto saludarlo, querido Frank, Miguel Ángel, Eduardo, un gusto verles, verlos con bien, ver los que están eh sanos, hermanos, un abrazo, es un gusto siempre compartir con ustedes estos espacios. Ocho con nueve minutos, bueno, dos temas hemos eh. El segundo exhorto. Ah, claro, el segundo exhorto. Ahora, el primer exhorto de de la asambleísta Santos. En el tema. De Javier Santos fue el tema del aeropuerto. Ya. Y ahora hay un segundo exhorto que es el tema del cerro. A ver, ¿Cómo funcionan esos exhortos? Asambleísta, un abrazo para usted. Bueno, gracias, querido Eduardo, el primer exhorto sí tiene razón, fue por el tema del aeropuerto. Logramos en el primer exhorto que se que se suspenda la contratación el el anterior gobierno porque eso era lo que se se quería, ¿No? En el exhorto se explicaba que no era prudente que el anterior gobierno firme el el la delegación del aeropuerto de Manta y obviamente que sea el nuevo gobierno que lo firme. Y obviamente que se transparente, también pedimos eso. El exhorto no sé si logró el objetivo, pero sí hizo público que era una necesidad imperiosa que se hagan las cosas bien. Entonces, este, lo importante es que logramos, se logró a través de todos los medios que se pueda revisar de manera más sucinta y detallada el proceso de delegación del aeropuerto. Y este segundo exhorto de que de quien le habla va orientado en el tema de la afectación al cerro Montecristi. He pedido al gobierno nacional, primero a los ministerios de defensa y del ministerio ambiente, que suspendan cualquier intervención hasta que no se socialice de la manera correcta, que intervención se está haciendo en el en el cerro de Montecristi, toda vez que es declarado patrimonial. Hemos tenido buenos resultados, el hecho de hacerlos públicos hace que hace que la ciudadanía y otros actores se involucren y y el día de hoy entiendo que a las dos de la tarde va a haber ya la acción de protección con medida cautelar que se van a que se va a poner por parte de la ciudadanía, vamos al acompañamiento a esto para que un juez constitucional disponga que se que se suspenda la intervención por ahora hasta analizar bien el procedimiento de lo que se va a hacer y el día de mañana, el día de mañana están están convocados a comparecer a la asamblea nacional por parte de la comisión de seguridad y soberanía del estado, los ministros de ambiente y defensa para explicar este tema del cerro. Yo he hecho la gestión para que todos los asambleistas manaví he invitado a los once asambleístas de manaví estemos todos presentes a la comparecencia de ambos ministros. Ahí vamos a recibir toda la información necesaria y bueno, esperemos que las resoluciones que se tomen sean para beneficio de todos los ecuatorianos y de la provincia. Bueno, yo quiero antes de terminar, antes de ir con el tema del cerro Montecristo y también lo otro, bueno, lo del tema del aeropuerto. Usted dice que el exhorto tal vez no sabe si logró el objetivo. Usted mencionó eso hace minutos atrás. Cuando dice que no se logró el objetivo, tal vez es decir que usted, luego de que se aclarara de cierto este tema de la delegación, de repente usted no está de acuerdo que sea con la empresa coreana, la CAP. ¿No es eso? No, 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 para nada. Cuando digo que no sé si el exhorto logró el objetivo, es tal vez el presidente Guillermo Lazo, tal vez pudo haber tomado la decisión o el presidente saliente pudo haber tomado la decisión por voluntad propia, no necesariamente por el exhorto. El exhorto simplemente lo que hace es evidenciar que un asambleísta pide otro poder del Estado que revise ciertos temas. Y obviamente al hacerlo público, pues hace que estos temas de interés nacional o local formen parte de la discusión de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Entonces, decir que yo logré con mi exhorto que se pare el tema, sería un poco falto de humildad y a lo mejor no es cierto. Entonces, yo creo que lo importante es que se hizo, fuimos parte de la gestión para que esto se dé de mejor manera. Lo segundo, yo no estoy en contra de la empresa CAP, cuidado, yo ni conozco a la gente de la empresa CAP. Lo que estoy en contra es de que las cosas no se hagan bien, que no se hagan de la manera correcta. Si la empresa CAP tiene el interés de administrar el aeropuerto, la operación de administración del aeropuerto de Manta, bienvenido sea, pero por el amor de Dios, que que no solamente conversen con el ministro de transporte de obras públicas, conversen con las demás autoridades, con la ciudadanía, y transparente lo que se va a hacer al respecto. Entonces. Yo digo, y si hay otros interesados, bienvenido sea también. Asambleísta, esto quiere decir que las cosas no se estaban haciendo bien, por lo que usted acaba de defender sus expresiones. Pero claro que no, pues Miguel Ángel, recuerde por qué se declaró desierto el proceso. Bueno. Se declaró desierto por más de 10 causales, entonces, lo que se venía haciendo anteriormente, venía ya mal encaminado. Bueno. Eso fue lo que nos preocupó. Pero fue por el tema, por el tema del informe de la DAC, del señor Acosta, ¿era? El que estaba al frente de la DAC, el que fue luego destituido por el gobierno, ¿sí? El que elaboró el informe, bueno. Mejor déjenlo en el aire. En el aire, bueno, el informe de la DAC, donde en base a eso fue que declararon desierto el tema del aeropuerto. Pero luego, 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 hubo una reunión donde las esferas del gobierno, en este caso la del MOT, también aclaró y estuvo de acuerdo que se encontraron varias anormalidades en el informe elaborado por el señor Acosta, que fue lo que le costó la institución y colocarán a otro. Vean, la resolución declaratoria de desierto se hace en base a documentos legales, jurídicos y técnicos, no a supuestos. El exhorto yo lo emití y lo solicité en base a presunciones. Se presumía que eso venía demasiado acelerado para mi gusto. Querido Miguel Ángel, el doce de mayo me reuní con el ministro de transporte saliente, el señor Lorz Ojos, y él me manifestó que el veinte de mayo le llegaban las ofertas técnicas y económicas, y que iban a firmar la adjudicación el veintidós de mayo, a dos días de irse. Eso no está bien, por elemental ética. Un gobierno saliente no puede. Un tema tan importante para el país dejarlo firmado y dejar embarrado al nuevo gobierno. Entonces, esa presunción o esa situación me causó una gran preocupación. Y la idea y la intención no es que se tire abajo a la cara, sino que no sea el gobierno saliente que firme apresuradamente un proceso de esta magnitud y que se lo deje al nuevo gobierno para que revise bien, bien, muy bien el tema, el tema que se estaba firmando. En tal caso, ni siquiera llegó la oferta técnica el veintidós, el veinte, perdón, llegó el veinticuatro mismo y lo querían firmar a la medianoche. Eso no está bien, querido Miguel Ángel, y los manalitas no podemos permitir que un tema tan sensible se lo maneje tan ligeramente. Tenía que hacer el nuevo gobierno y el nuevo gobierno, en base a sus informes técnicos, mal o bien hecho, declara desierto. Ahora toca, y es lo que estoy haciendo yo, querido Miguel Ángel. Yo ya pasé ese informe jurídico y la declaratoria de resolución a la Contraloría y a la Fiscalía, porque si hubo pretensiones dolosas de personas que por lo particular querían hacer de este proceso un negociado, tiene que investigar si tiene que buscarse responsable. Y si procedimentalmente la Contraloría detecta que hubo vicios, tendrá también que haber responsables. Así que yo hago mi parte. Simplemente cuidar, en este caso, que lo que se haga en Manaví no se lo haga mal como lo que se está haciendo en el Cerro de Montecrío. Bueno, y eso que usted está pidiendo no retrasaría más también el tema de la delegación, las conversaciones con la CADI, afinar también, porque es importante también conocer usted que está cerca de aquello, conocer si realmente van, porque hay un total hermitismo, nadie conoce de qué es lo que se está tratando en el tema, en el tema de la comisión técnica que hay para este tema, no hay una fuente, una página oficial en redes sociales que comunique que es el derecho de todos nosotros, porque tenemos derechos también, y ellos también tienen toda, toda, en este caso, la intención, deben de tener todo el objetivo de poder y plasmar la información, transparentar en redes sociales. No tiene, no tiene, no cuenta con una página oficial esta comisión, que es importante, que es lo que estamos pidiendo también, y sobre todo conocer quiénes están... Además de eso, en la carta, en ese exhorto que le hizo al presidente de la república, al expresidente de la república... Usted está hablando del asambleísta. Sí, que hizo el asambleísta santo. El invitado. Decía textualmente, es justo para los manavistas formar parte de la toma de decisiones en la ejecución de los proyectos estratégicos para el desarrollo local. En consecuencia, con los principios de participación y transparencia, como establece la carta magna en sus artículos 61 y 95. Yo lo que quiero preguntarle al señor asambleísta... ¿Sí sabía usted que hay dos empresarios, dos técnicos de Guayaquil que están en la comisión? Sí, por eso iba a preguntarle. Listo, hágale. Si se cumplirá esa petición que usted le hace, o que en la carta establece, en ese exhorto, que los manavistas formen parte en la toma de decisiones. ¿Les pararán bola a los manavistas para que estén ahí, justamente, en la toma de decisiones, Javier? Bueno, si no nos paran bola, nos metemos. Tenemos que hacerlo. Y yo, en este momento, querido Eduardo, tengo acercamientos y conversaciones con el ministro de transporte y obras públicas. Él me ha manifestado que sería importante que nos conformemos, también algunas autoridades, para darle acompañamiento a este proceso. He visto la buena voluntad del ministro de querer hacer las cosas bien, pero ante la preocupación de Miguel Ángel, que se retrasa el tema, ¿qué queremos? ¿Tiempo o calidad? Es la pregunta. Cuando van a construir algo en mi casa, yo prefiero que el maestro constructor o el ingeniero me diga, o el arquitecto, ¿sabe qué, Javier? Me voy a demorar ocho días, pero lo voy a hacer mejor. Entonces, sacrificar tiempo o calidad es la pregunta que nos queremos hacer los para ti. Está bien, asambleísta. Lo hacemos a la pura y lo hacemos mal, o lo hacemos con calidad y lo hacemos tomándonos el tiempo necesaria. Asambleísta, estoy de acuerdo con usted, pero ya hay un trabajo hecho ahí, que se puede trabajar sobre esos mismos pliegos y corregirlo. O sea, ¿esto para qué? Porque si empezamos de nueve, de cero, discúlpeme, pues esto va a demorar mucho tiempo. Eso me dijo, eso dijo el ministro, querido Miguel Ángel, yo estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo que si ya hay conversaciones avanzadas, que si ya hay procedimientos ya realizados, pues obviamente que se mejoren y se corrijan lo que se tenga que corregir, pero hagámoslo bien. Cuando yo digo esto, digo, o sea, no vayamos al apuro. Por último, por último, no nos cuesta nada si de repente, durante este tiempo que se está manejando el proceso de conversaciones con la CAC, no nos cuesta nada que de repente venga otra empresa interesada. Si es que existen, yo no sé si hay o no hay, pero si de repente esto genera competencia y mejora las condiciones para que tengamos más beneficios en la provincia, bienvenido sea. Siempre la competencia es buena, porque pone a correr al que quiere, en realidad está interesado, a mejorar las condiciones, pero no sé si eso es cierto. Yo lo que le digo, Miguel Ángel, es que sí me han manifestado que las conversaciones con la CAC van avanzadas y bienvenido sea. Si se puede mejorar y corregir lo que ya hay, bienvenido sea. Ocho con veinte minutos y sobre todo hacer una convocatoria a todos los asambleístas, nuestros asambleístas manavistas, porque esto no es un proyecto de Manta, es de la provincia y aquí le hemos dicho también, aunque sí hemos cuestionado por muchos temas, porque todavía siguen las voces, las otras voces, dando y desinformando también aquí en la ciudad de Manta, hay que decirlo también, lo que es muy lamentable y también que se alineen nuestros, el prefecto, el gobernador también, claro señor. Que se sumen, digo. No, que se alineen con este proyecto, porque este es un objetivo. Yo cuando digo que se alineen, ¿está bien o que se entiende mal ese término? Que se alineen. Eduardo está proyectando en el dos mil veintitrés entonces. Sí, entonces el gobernador. Está bien el tema, también el tema del aeropuerto, pero como aquí el señor asambleísta Javier Santos se ha especializado en los exhortos. Yo le voy a pedir otro exhorto. Dos exhortos, dos exhortos. Sí, dos, dos, dos. Ya con el tercero. Claro, pues sí, a ver, yo le escuché que él está muy cercano ahora al ministro de transporte y horas públicas. Prepara el video, por favor. Y no sé qué, cuál fue la última vez que usted utilizó la vía Spondylus, la ruta Spondylus. Vamos a mostrarle porque esto sí es lamentable. Lamentablemente queremos decirlo con toda la tranquilidad del caso, eso está listo para colapsar. Para quedar incomunicada de esta vía. Sí, señor. En el sector de las piñas. Quizá los que vienen de otros lados, Bahía, Chone, Portoviejo, tomarán el lado, se irán por otra ruta, irán por los bajos, llegarán a Pila y van directamente hasta Puerto Cayo, Salinas. Pero los que vivimos en Manta, queremos ir a la parte sur pasando, ya no podemos ir ni siquiera a Santa Rosa, porque está por colapsar, está por destruirse esta vía. Así que apelamos a usted, pues. Jota nos dice cuando tiene listo aquello también. Porque el tema es bastante complicado, si sabe. Ya, ya lo tenemos listo, por favor, asambleísta, para que lo pueda observar. A ver si usted lo pueda observar. Y luego se lo reenviamos también a usted también a su celular. A ver, por favor, Jota, denle el play correspondiente para que pueda admirar realmente este. Esto fue un video grabado por nuestro compañero el día. El domingo. Este domingo, por favor. O sea, véalo. Observe, por favor, asambleísta, si es tan amable. Sí, 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 claro. Mire, este es la ruta que conduce a a las piñas, los póndilos, la ruta del sol, ¿cómo se le llama? Mire. La ruta E15 Sur. E15 Sur, ahí está. Vea. Ya es grave el tema. Así que usted como tiene acercamiento con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, será importante también que conozca este detalle, ¿no? Que aparentemente cuando estuvo por acá en la agenda, la subsecretaria, Obras Públicas, ni el gobernador, ni el perfecto le dieron a conocer este detalle. ¿Usted conocía de aquello? ¿Se hubiera podido observar el daño? Si mal no recuerdo, claro, si mal no recuerdo, querido Miguel Ángel y todos en el panel, este daño no es de ahora, pues, ¿no? Ya tiene desde el terremoto, después del terremoto. No, sí, sí, ya tiene tiempo. Pero es que es que lo que pasa, Javier, esto ya ha venido deteriorándose cada vez más. Sí, con los aguajes. ¿Sabes qué? Y lo peor de todo, la ridiculeza más grande, que quisieron hacer un relleno con lastre. Imagínese usted. Lastre. Vaya bien. Sí, verá, ahora, ahora viene muy mejor, porque entenderá, querido Eduardo, que, que, este, en su momento, eh, yo estuve de gobernador y en algún momento, algún ministro, no recuerdo, Carmen, estoy comenzando a recordar algo, eh, ya tenía planificado hacer el, el, hacer la variante, para poder, eh, modificar esta vía, porque efectivamente iba a socavarse permanentemente. Eh, si mal no recuerdo, era, era parte de los proyectos que estaban destinados dentro de la cartera de proyectos del Ministerio de Transporte de Obras Públicas, y no de ahora, si mal no estoy hablando desde hace mucho tiempo, eh, de creo que desde el dos mil diecisiete, si mal no recuerdo, pero, pero, le cuento algo, ayer estuve en la sesión solemne de Santana, y lo mismo pasa con el puente de Lodana, y un número de, 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 de obras que están ahí. Eh, voy, voy, voy a hacer los acercamientos con el Ministro de Transporte de Obras Públicas, pero lo que pude conversar ayer con la subsecretaria, eh, hay voluntad política por parte del gobierno, pero lo que le ha manifestado al ministro es que busque la fuente de financiamiento, eh, que busque la, la forma de conseguir el recurso para atender estas obras, y estoy hablando de puente de Lodana, y por qué no otras obras que están priorizadas en la provincia de Manaví, esta debería estar ahí, en ese, en ese, en esos temas de priorización. Sin embargo, este, al parecer, al parecer no pasa por el tema voluntad, sino el tema económico, y no quiero justificar al gobierno, eh, no quiero justificar a nadie, ni a nosotros los que estuvimos en su momento como autoridades ahí. Eh, pero, pero creo yo que, eh, lo que les decía ayer en la sesión Soleim de Santana, han pasado seis ministros, tres gobernadores, dos prefectos, algunos alcaldes, y las cosas siguen así. Yo hice un compromiso el día de ayer en la sesión Soleim, y, y creo yo que hasta el quince de agosto, ojalá los tiempos no me, no me, no me jueguen una mala pasada, probablemente ya la presidenta de la Asamblea, me autorice lo que le pedí. Aquí ya no amerito un exhorto, querido Eduardo, esto ya es algo más urgente, y yo le pedí a la ministra, a la, a la presidenta de la Asamblea, que autorice la conformación, obviamente, liderada por quien le habla, de una unidad de seguimiento y evaluación a la ley de reconstrucción y reactivación, perdón, a la ley de reconstrucción y reactivación económica para Manaví general, de la ley de solidaridad. Esta ley tiene este componente de reconstrucción, donde priorizaba las obras, y creo que este tema está priorizado dentro de lo, dentro de las obras de, de reconstrucción, y no se la ha atendido. Entonces, con esta unidad de seguimiento y evaluación de la ley, me va a permitir conocer en detalle, ¿cuánto recurso queda por parte de esa ley? Porque tengo entendido de que sí hay recursos todavía, y, y obviamente, darle un poco de, de agilidad para que los proyectos que se tengan que implementar en la provincia, pues, simplemente de manera más ágil. Pero igual voy a hacer los acercamientos y gracias por, por este video, querido Eduardo. Ok. Sí, ahí es, ya se lo acabamos, ya se lo acabamos de enviar también. Ocho con veintiséis, por acá nos dicen, éxito siempre, señor asambleísta, dice Sofía Vélez, René Peláez Munier, desde Francia, dice, saludos, saludos, asambleísta Santos, hay que estar vigilantes en este proceso, en este proceso de delegación para que se todo se haga de manera transparente y y y de manera correcta. Jimmy Jones Villegas dice, amigos de Radio Modelo, buenos días, una envidia sana. En Guayas los diputados se unen por su provincia. Acá en Manaví solo miran su proyección política. Evelyn Reina dice, gracias al señor asambleísta por todo lo que hace por nuestra provincia. Evelyn Reina son, en este caso, los reacciones que tenemos acá en nuestras redes sociales. De igual manera también es Hunter Tuna Fisher Fisherman. Saludos señores periodistas, también da, saludos señores periodistas, este tipo, bueno, otro comentario por acá. Evelyn Reina dice, éxito también, ocho con veintisiete minutos, la hora del tiempo, ocho con veintisiete minutos, sí. Se nos va el tiempo ya. Se nos va el tiempo también. Bueno, quedamos pendiente con el tema del del Cerro Montecristo, aunque usted ya lo adelantó también. Yo una preguntita rapidita, sí, pero muy suave el tema. A ver, ¿cómo calificaría el señor asambleísta la decisión del señor alcalde y los concejales? Inicialmente, veinticuatro, treinta y dos horas, treinta y seis horas antes, dijo, no, eso no lo permitimos. Y treinta y seis horas después, aprobaron. Convocó al consejo provincial. Y prácticamente se allanaron. ¿Qué pasó? ¿Con el pretexto de la Seguridad Nacional habrá recibido algún telefonazo desde Quito? ¿Cómo es el tema? Porque realmente. El cambio. Hasta ayer no le permitían el ingreso a los grupos que están, que se llaman los guardianes del cerro, que se han conformado para defender este patrimonio nuestro, este pulmón nuestro, no solamente hablo de Montecristi, de todos los alrededores, un patrimonio mucho orgullo, de historia, sobre todo porque nos recuerda al señor Eloy Alfaro. Y este atentado que están haciendo, sí, nos duele, nos molesta mucho. Hay, hay dos temas, queridos, Eduardo, Miguel Ángel y Frank. Dos temas que hay que tener en claro en este, en esta situación que está pasando en el cerro Montecristi. Uno, que el Ministerio de Defensa ha declarado de que es un tema de seguridad nacional. Nosotros no estamos en contra de que no se hagan todas las gestiones que tengan que hacerse, o acciones que tengan que hacerse para que, para combatir al crimen organizado, porque es verdad. Y yo tengo que decirlo con, con, con total frontalidad. Muchas veces cuando fui gobernador me llamaban que se caían avionetas por ese sector, o más, más adelante, por esa zona de ahí, de Montecristi, y más atrás, con sustancia, con droga, y con, y con ciudadanos presuntamente involucrados en temas de crimen organizado narcotráfico. O sea, sí hay un problema en el país. Sí lo tenemos, hay que decirlo con total frontalidad. Y también, el otro tema es que sí también se está afectando un cerro patrimonial, y se está afectando la flor de la flor. Entonces, con estos dos problemas, hay que centrarnos a revisar qué hacer. Entre ellos, yo el día de mañana que comparecen los ministros, voy a, y he invitado al resto de asambleístas, a todos los manaditas, esa envidia sana creo que el día de mañana se, se, se termina cuando todos los once asambleístas manaditas estemos ahí, eh, hablando con los ministros y, 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 eh, obviamente, preguntando lo que tenemos que preguntar y haciendo los que respondan a los que tienen que responder. Entonces, aquí hay tema, hay un tema importante. Si esto está planificado o obedece una planificación del Ministerio de Defensa, que nos presenten los estudios. Primero eso. Si el Ministerio de Ambiente, cuando entregó los permisos, ha, ha considerado ver los estudios de prefectibilidad y las medidas de reparación y remediación. Todo esto tiene que haber. Eh, ¿cuál es el área afectada que se va, cuál, cuál va a ser el área de afectación? Un sinnúmero de documentos que tienen que, que forman parte del debido proceso y que definitivamente si no están dentro de, dentro de este, de este permiso medioambiental, pues obviamente este tema, eh, adolecería de, de legalidad. Eh, pero en tal caso el día de mañana vamos a, a poder esclarecer algunos temas y, y lo que sí hay que hacer y evidenciar que en mis tiempos, cuando había una denuncia ciudadana, el ministro se apersonaba e iba a revisar qué estaba pasando. Mañana le preguntaré a los ministros si han ido al cerro a ver si que hay la afectación o no, porque yo sí he ido y ya no nos dejan pasar, ya los militares no dejan pasar, está militarizado y con los videos que tenemos podemos evidenciar de que sí ha habido una afectación. Entonces, lo ideal es que los ministros no se queden con lo que le diga el, 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 el oficial a cargo o, 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 o ni siquiera han mandado a sus técnicos a revisar qué está pasando. Algo hay que hacer. Entonces, primero, el día de, el día de hoy, el tema de la acción judicial, y el día de mañana haremos el tema de la acción política. Sin barajos, en la veinte veinte, online, online, la radio.